Tanto el movimiento de noticias relacionado con lo que dice Raúl, el gato de shhh, no me suena la ginga en alemán, pero en inglés, por ahí en ocasiones las llamadas paradojas, ¿alguien sabe que es una paradoja? ¿Cuál es la paradoja? Tanto el movimiento de noticias relacionado con lo que dice Raúl, el gato de shhh, no me suena la ginga en alemán, pero en inglés sería schrodinger, o bueno, también terminaría en A, si lo vemos americanamente, pero bueno, no hay problema. Hola. Estoy solo, estoy con mi perro.